Sigamos como jóvenes, compañeros y compañeras, aportando a que la Argentina y América Latina en su conjunto, fortalezcan sus vínculos estratégicos con la República Popular China cada vez más. Y desde el Partido Justicialista deseamos fortalecer y profundizar la alianza con el Partido Comunista Chino a quienes felicitamos por sus primeros 100 años. Muchas gracias a todos y todas. Quiero enviarle un fraterno saludo al Partido Comunista de China al acercarse nada más y nada menos que sus 100 años de vida. Hola camaradas, aquí de la Festa S, Unión de Juventud y Socialistas. y del Partido Comunista del Brasil, queremos agradecer al Partido Comunista Chinés por la pasión de su centenario y también desejar que la China pueda seguir en este camino de construcción de esperanza para toda la humanidad. Los jóvenes del Partido Comunista del Perú desean un feliz centenario del Partido Comunista Chinés. Saludos fraternos. La relevancia del Partido Comunista Chinés no solo para la China sino también para el mundo como un referente de colaboración, de equilibrio. Es muy importante, entonces esta felicitación se las extendemos con muchísimo afecto y les deseamos muchos triunfos en el futuro. Enhorabuena y muchas gracias. 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 Gracias.